¿Qué es la liquidación de situaciones posesorias? En el problema de la reciclación de frutos, un tema tradicional y con una onda raigambre romanística. No obstante, hagamos un poco de contexto. La verdad es que el derecho intermedio, si se nos permite usar esta expresión tan vaga, nos ofrece muchas monografías que se llamaban o que intentaban abordar la materia fructum, la temática de los frutos, una especie de pequeña enciclopedia de estos problemas. Por ejemplo, un tratado de Finkelhaus y de Corbinus del año 1640. Y en la materia fructum, es decir, el estudio privatístico de los frutos como cosa y como prestación, pues creo que hay claramente tres núcleos temáticos. El primero sería el del Fruchtbegriff, el concepto de fruto. Esa tendencia, pero el alemán está ahí detrás, como el idioma de las categorías. Entonces, afrontar ese complejo problema de definir qué sea fruto, luego la adquisición de los frutos dentro de los modos originarios y lo que nos ocupa, la restitución de frutos como prestación accesoria en el proceso. Una pincelada solo. El concepto de fruto tiene la dificultad de dar cuenta, de alguna manera, de la expansión interminable del campo semántico de este término. De manera que yo me voy a limitar a sugerirles una cosa. Y es que como término técnico, como fachford, como técnico de frutos, es el más desgraciado de todos. Porque cuando el derecho toma palabras del lenguaje corriente, las acota, intenta separarlas del uso común. Pero aquí la capacidad evocadora de Frui, igual que opera en el lenguaje corriente, opera en el lenguaje jurídico. Es un término difícil de sujetar. Por eso a veces se usan otras expresiones bastante más feas, como provechos. Las Nutzung en alemán es que hay que traducir por provechos, pero aceptemos la vocación desbordante de fructus, que a diferencia de otras expresiones tomadas del lenguaje corriente, como fuentes del derecho, como servidumbres rústicas, no ha tenido un proceso de lexicalización tan eficaz. Y decía Kácer, en los años 80, cuando he trabajado sobre esto, pues se me convirtió en una especie de racioscripta, los escritos de Max Kácer, uno de los más ilustres romanistas del siglo XX. Decía, las fuentes romanas nos aclararán mucho mejor para quién son los frutos, la preocupación de los juristas, para quién son los frutos de los rendimientos de las cosas, qué es lo que sean. O sea que ha sido donde el romanista se desespera, viendo la expansión del término, la necesidad de crear expresiones modernas como frutos civiles, etc. Se traduce o se torna en precisión cuando hay que examinar para quién serán estos rendimientos. Y entonces, Kácer hablaba del kreis der fruchtberechtigten, el círculo de titulares de derechos de disfrute, singularmente el propietario, el vectigalista, el poseedor de buena fe, el usufructuario y el arrendatario. Y nos decía que las fuentes romanas lo que muestran, por encima de la casuística de los textos, eran distintas intensidades de este derecho de disfrute que se traducen básicamente en la alternativa adquisición por separación, adquisición por percepción. O sea, cuando ustedes retornen a la liquidación de situaciones posesorias en el Código Civil, verán, curiosamente, la percepción asociada al poseedor de buena fe y no la simple adquisición por separación. Esto, en el hecho, las fuentes romanas tienen una consecuencia clara. Ahora, si se dice que, por ejemplo, el propietario, el poseedor de buena fe y el vectigalista adquieren frutos por separación, mientras que, por ejemplo, el usufructuario los adquiere por percepción, piensen en el supuesto en que alguien roba los frutos pendientes, los frutos que están en el árbol, diríamos, el hurto de cosechas y tal. O sea, como no se ha producido la percepción efectiva, si este predio estuviera dado en usufructo, estos frutos robados se hacen del propietario y es este el legitimado para ejercer, si es tan innatura la reivindicación, si se han consumido la condicción ex causa furtiva, mientras que al usufructuario le quedaría la actio furti. Es decir, la distinción entre adquisición por percepción y por separación se traduce en la legitimación activa a las acciones rey persecutorias o penales que están a disposición de la víctima del robo de estos, en un sentido amplio del hurto, de estos frutos. No va más allá. Pero bueno, lo cierto es que el que quiera examinar con un cierto sentido histórico que el Código Civil se refiera a la adquisición o a la percepción de frutos o a frutos percibidos, debiera quizás saber que en otros contextos bastaba la mera separación de la cosa madre, o sea, la caída por el viento de los frutos que están en el árbol, pues ya se separan de la cosa madre, adquieren su entidad autónoma y sin haber sido efectivamente percibidos se hacen del titular de derecho de disfrute si es propietario, vectigalista o poseedor de buena fe, mientras que han de ser recogidos para que se hagan del uso fructuario. Y pasamos ya a lo que nos interesa, que es la restitución de frutos. La restitución de frutos en las fuentes romanas se entiende como prestación accesoria. La prestación principal sería, pues, obtener la devolución de la cosa principal si estamos en un litigio entre el propietario y el poseedor de buena fe. Lo primero que busca el propietario civil, por ejemplo, es obtener la cosa de manos del poseedor de buena fe. Pero a esta prestación principal se añaden otras que son las Neven-Leistung o prestaciones accesorias. Y toda esta temática tiene este tinte procesal que ha perdido en la moderna civilística, es decir, la litis contestatio, ese acuerdo procesal, además de tener un efecto procesal, de evitar un segundo proceso, la litispendencia, etcétera, sobre el mismo tema, tendría una eficacia material que veremos más adelante consistente en habilitar. La idea sería congelar la relación procesal y decir que el tiempo no opere en contra del demandante, que el demandante sea satisfecho como si hubiera obtenido la cosa no al tiempo de la sentencia, sino en un momento anterior, en el momento mismo en que se traba la relación procesal con la típica litis contestatio del procedimiento formulario. Pues bien, esa eficacia material, esa eficacia de la litis contestatio, consistente en congelar la relación material sujeta al proceso, se traduce, además de en la devolución de la cosa, en restitución de frutos, indemnización por daños y deterioros y compensación de las impense, abono de los gastos efectuados en la cosa poseída. Y prácticamente nuestro interés se centrará solo y exclusivamente en la restitución de frutos. El conocimiento de las fuentes romanas yo creo que tiene una utilidad práctica porque permite separar claramente algo que no siempre pasa en derecho moderno, creo, entre las dos esferas no tienen nada que ver adquisición y restitución. Adquisición se referiría a los for process fruits, a los frutos anteriores al proceso, a los cuales tenemos acceso por un modo originario de adquisición de la propiedad. Mientras que los frutos del proceso, los que se generan o se han de liquidar con posterioridad al hecho, cuando se trata de un hecho delictivo o a la litis contestatio, cuando son acciones no derivadas de delitos, delitos en sentido de delitos privados, robos, hurtos, no de los crimina pública, perdón, hurtos, perdón, hurtos y daños que he dicho robos, son un problema diferente. Adquisición y restitución están en dos planos bien separados. O sea, esta temática tiene un tinte clarísimamente procesal en derecho romano, es decir, el tenor de la acción, el tenor de la fórmula o la interpretación de los juristas permite al judex privatus, al juez privado, pronunciarse sobre las prestaciones accesorias. Mientras que, como es natural, la falta de continuidad del procedimiento formulario en la tradición jurídica europea, la elaboración de los códigos civiles, hace que en la moderna civilística busque un fundamento jurídico material, unitario o no, a esta prestación que suele entenderse o conocerse entre nosotros como liquidación de la posesión, liquidación de situaciones posesorias. Así como en el contexto procesal romano, de lo que se trata es de calibrar la amplitud que la fórmula o y o la interpretación jurisprudencial permite a la estimación por parte del iudex privatus de frutos, daños y gastos en cada una de las acciones. En el derecho moderno se desplaza esta preocupación y este argumentario al plano del derecho material y no al plano procesal. La gracia es que en las fuentes romanas estudiar esta materia es tanto como enfrentarse a vérselas con el entero sistema de acciones, el acción en sistema, el plasmado en el edicto pretorio, hay hasta 34 fórmulas que se pronuncian sobre la prestación de frutos como objeto accesorio del proceso. De manera que sin buscarlo le da uno un repaso a las más significativas acciones edictales. Pero yo me voy a permitir algo que estaba condenado hace unos años, por lo menos cuando yo estaba en los 80 preocupándome de estos temas y es un enfoque retrospectivo, mirar al pasado desde el presente porque intentando no viciarse uno demasiado se le hacen preguntas pertinentes a las fuentes romanas a veces con esta otra experiencia, con la experiencia de la evolución posterior del derecho privado. Vamos a ver muy suavemente y sin pretender aclarar nada a los civilistas que no sepan esa preocupación por hallar un fundamento jurídico material a esta prestación de frutos y seguro que les resulta familiar la síntesis que habrán estudiado seguramente incluso en el sistema de 10 picazo o en cualquier otro manual de derecho civil moderno. Los artículos 451 a 458 del Código Civil Español regulan el destino de los frutos el régimen de los gastos y mejoras cuando se liquida un estado posesorio y el 453 cuando el procedor ha de entregar la cosa al que le hubiere vencido en la posesión sin concretar la causa por la que se vence es decir el esfuerzo creo yo de la civilística española concretamente porque estamos hablando de los artículos del Código Civil Español ha sido el entender que este es un régimen general que por mucho que recuerde a la vieja reivindicación ha de servirnos para afrontar una liquidación posesoria ya derive de este conflicto típico propietario poseedor de buena fe o de cualquier otro conflicto en que cese la posesión actual en que el poseedor actual deba hacer una atribución de la cosa y de sus y de sus frutos por por ejemplo haberse extinguido el título por el que válidamente poseía hasta ese hasta ese momento o sea no solo sino un título válido que se extingue por ejemplo no los problemas que se asocian a la posesión del poseedor de buena fe y se dice que adquieren este valor general los artículos 451 a 458 sin perjuicio de algunos supuestos que tengan una regulación específica e incluso en este caso tienen un valor supletorio pues bien esta regulación general de los artículos 451 a 458 se construyen se cimentan en la distinción entre posesión de buena fe y posesión de mala fe y establecen como saben un régimen privilegiado muy discutido recientemente a favor del poseedor de buena fe y lo contrario sancionan endurecen la posición en materia de frutos gastos daños del poseedor de mala fe o sea que aunque tengan valor general y vayan más allá del planteamiento de la reivindicatoria no dejan de estar construidos como lo estaba en la tradición romana en preferir al poseedor de buena fe y en sancionar al poseedor de mala fe el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos dice el artículo 451 por tanto yo no sé si ya se se olvida o se no se tiene en cuenta la distinción de la que les hablaba antes entre percepciones adquisición por percepción y adquisición por separación mientras no sea interrumpida legalmente la posesión y esa idea de que sea interrumpida legalmente la posesión yo creo que mientras estuvo vigente la vieja ley de enjuiciamiento civil todavía tenía un cierto eco tenue de la inercia de la idea delitis contestatio y de la visión contractual del proceso o cuasi contractual del proceso que supongo que ya no forma parte del panorama o de las preocupaciones de los modernos procesalistas la idea de si la presentación admisión de la demanda emplazamiento para contestar o la contestación efectiva según una jurisprudencia que en tiempos fue oscilante creaban entre las partes un contrato entre comillas parecido a la litis contestatio romana o sea que creo que los códigos civiles de la primera armada y aunque el código civil español sea de finales de siglo pues su inspiración está en la creo yo en la primera en la primera oleada codificatoria del código de Napoleón del código de 1804 hace más fácil detectar estos trazos de continuidad y discontinuidad de la tradición romanística es decir yo diría un modelo un modelo liquidatorio inspirado en la reivindicación aunque extendido a cualquier situación posesoria un modelo que como el modelo romano privilegia al poseedor de buena fe y sanciona al poseedor de mala fe y que incluso si entre los procesalistas de la primera bueno que hacen su ciencia sobre la vieja leque las dos versiones de la leque del cincuenta y tantos y del ochenta y tantos del siglo XIX y que conciben en cierta medida el proceso como contrato o cuasi contrato y que todavía ven en el juego de demanda y contestación algo parecido aunque sea una invocación de estas pues traída por los pelos de la litis contestatio romano por contra en el 455 el poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y lo que pudiéramos llamar en terminología clásica los fructus percipiendi los debidos percibir según una gestión diligente de la cosa no entramos en los problemas de los gastos de la indemnización por los gastos realizados ya sean necesarios útiles o de puro lujo o recreo y tampoco en el problema de los deterioros o pérdidas de la cosa por más que también aquí entre los artículos 457 distinga claramente un régimen más favorable al poseedor de buena fe que no responde fíjense bien del deterioro o pérdida de la cosa poseída fuera de los casos en que se justifique haber procedido por dolo de nuevo un régimen que privilegia al poseedor de buena fe frente a un poseedor de mala fe que responde del deterioro o pérdida en todo caso y aún de los ocasionados por fuerza mayor cuando maliciosamente haya retrasado la entrega de la cosa a su poseedor legítimo bueno este esquema que han de estudiarse los alumnos de derecho civil para contestar a la pregunta por realización del estado posesorio como capítulo final como epílogo del estudio de la posesión se completa con los desarrollos que ha hecho la civilística y claro ya hemos hablado de ese extenso artículo casi una monografía de Carrasco Perera el profesor Carrasco Perera publicado en dos volúmenes dos números consecutivos del anuario de derecho civil en 1987 y que explicar lo que dice a lo largo de más de 200 páginas pues tráiganse algo para comer y en fin estaríamos aquí no teman yo solo mejor o peor reflejaré lo que interesaría un romanista lo que le resultaría sugestivo de ese planteamiento por buscar un fundamento jurídico material casi por desconectarse un poco por afirmación propia de la tradición histórica cosa que no es necesario siempre la tradición no le obliga a seguir a seguir las ciegas pero le explica un poco lo que tiene esa idea de construir una ciencia autónoma del derecho civil pues yo creo que también se ve un poco por aquí en el uso de un lenguaje muy abstracto atribuciones patrimoniales conectadas con la posesión no es una forma de expresarse asépticamente sin llamar sin invocar el pasado a pesar de que en el comienzo de ese largo estudio pues hay unas referencias al restituere al principio restituere romano que merecerían algunas precisiones pero las reservaré para cuando hable yo de lo que deben de saber del restituere principio del principio restituere del que habla Cáser y sobre todo lo que no tiene en cuenta es que en las acciones provenientes de delitos privados hurtos y daños básicamente la litis contestación no opera como término acuo el término acuo de la restitución en estos casos es el hecho el hurto o los daños y marcan la excepción importante a la regla general de que efectivamente quitando determinadas acciones de derecho estricto que no permiten al juez entrar en este tipo de consideraciones ese contrato procesal esa fijación por escrito esa plasmación de la materia y solo de la materia de la que se va a discutir a pudiudiquen es el momento acuo habitual también me me interesaron unas referencias bueno muy de trazo grueso pero sobre que quizás la doctrina del del delius comune al desconectar su reflexión en materia liquidatoria de de la litis contestatio pues bueno me comienzan a dar lugar a una reflexión autónoma separada de las fuentes romanas los teólogos juristas españoles por ejemplo pues al hablar de restitución pues se cargan de consideraciones moralizantes que prácticamente nos sacan casi del terreno del derecho del derecho privado y hacen o producen eso que de tanto se jactaba que tanto la moderna romanística y es de depurar la lectura de las fuentes romanas de las adherencias son grandísimos juristas de manera que antes que depurar habría que leerles pero la 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 romanística la moderna romanística pues ha creado a veces demasiadas fracturas con la tradición jurídica del delius comune pero aquí en este punto cuando en el en la idea de restitución pues entran consideraciones básicamente del terreno moral y tal pues es verdad que sin la litis contestatio no se entiende la jurisprudencia clásica concretamente y también me resultó útil una referencia por ser para mí un terreno profundamente desconocido en el derecho anglosajón y de cómo un romanista civilista inglés fallecido en plena productividad como el profesor Peter Birx es uno de los padres del law of restitution en el en el derecho en el derecho primero en el derecho inglés y luego pues en su ámbito de de irradiación yo la la sugerencia que les hago a los que saben más de esto es que tengo la sensación de que cuando se elaboran los artículos correspondientes de de ese mamotreto de 4.700 páginas que es el draft common frame of reference ¿no? ¿eh? donde tienes los artículos un comentario y unas notas con con el análisis comparado el marco común de referencia cuando de todos los sistemas europeos consultados tengo la sensación de que es posible que en lugar del modelo tradicional inspirado en la vieja reivindicación y que privilegia la posesión de buena fe se haya construido un sistema liquidatorio que está solo basado en la idea de enriquecimiento injusto cuando se trata de frutos y que está solo basado en derecho de daños en el libro dedicado a los daños cuando se trata de daños que sufre la cosa durante el proceso ¿eh? o sea que es un una opción drástica ¿no? la que toma este marco este proyecto de marco común de referencias que seguramente en este punto no vaya más allá porque el encargo era en materia de obligaciones y por iniciativa propia tratan del régimen de los bienes muebles tratan de las de unas materias que no no tenían como encargo pero bueno a mí me ha resultado muy interesante el que propongan algo que rompe ¿no? con una tradición que tiene un eco no solo en los códigos de inspiración latina sino que incluso la relación propietario poseedor del derecho alemán privilegia la posición de poseedor de buena fe o sea que es una innovación total si es que esto llegase a algún lado bueno eh siguen las consideraciones del profesor Carrasco diciendo el código civil no contempla un régimen restitutorio asociado a la petición de herencia como si pasa en el BGB alemán y además que curiosamente aquí el BGB es profundamente romanístico porque da entrada al principio fructus omnes augen hereditate los frutos todos incrementan la herencia y por tanto aquí no hay un poseedor de buena fe un heredero aparente que pueda decir hombre pues déjeme usted quedarme con los frutos de la herencia hasta el inicio de la relación procesal o sea que la hereditatis petitio se configura en tema de restitución de frutos de forma muy diferente a la a la reivindicación singular eh pues destaca también que la compilación catalana que si que tiene un artículo del 200 o tenía un artículo 275 dedicado a la a la petición de herencia sin embargo remitía a las normas de la reivindicación para la liquidación posesoria asociada a una reclamación de herencia dice que tampoco se generalizan al ámbito restitutorio las acciones está contactuales ya sean en términos de enriquecimiento o en términos de daños y dice el código civil en fin no ha aceptado en su seno la concurrencia de soluciones que disciplinen contradictoriamente entre sí el área de la restitución o sea que un sistema inspirado creo en el en la más o menos lejanamente en la reivindicación ha de resolver todas las liquidaciones posibles cuando por ejemplo el BGV alemán alberga ¿no? tres modelos diferentes de liquidación posesoria tengan que ver con el enriquecimiento injusto parágrafos 812 818 y 819 que imponen la restitución de todo lo que se haya obtenido tengan que ver con la relación llamada de reivindicación pero los alemanes la conocen como la relación propietario poseedor entendida como relación obligatoria legal donde se privilegia la posición sin embargo se privilegia la posición del poseedor de buena fe se dice el poseedor de buena fe no responde ni a tenor de los principios de enriquecimiento ni está sujeto a la responsabilidad por hecho ilícito y finalmente primero liquidación posesoria vinculada a enriquecimiento injusto segundo liquidación posesoria vinculada a la relación propietario poseedor y tercero liquidación posesoria vinculada específicamente al apetitio hereditatis a la reclamación de herencia de esa universitas que es la herencia donde se impone la obligación de restituir al modo de la acción edictal fructus omnes augen tereditatem todo lo que el poseedor haya obtenido de la herencia parágrafos 2018 2020 del BGB o sea frente a este modelo que debe resolver en términos de especialidad cual de los modelos liquidatorios de los tres se aplica al caso concreto se destaca una y otra vez que la liquidación posesoria constituye el régimen liquidatorio único del código civil español y se dice que es el sabio modelo que ya se encuentra en el proyecto de 1851 si siguiera leyendo pues aquí ya insiste sobre esta idea dice por ejemplo puede ser interesante si tuviéramos un modelo liquidatorio basado en el enriquecimiento injusto el poseedor de buena fe respondería por culpa leve y restituiría los frutos que el poseedor legítimo hubiera podido obtener respondería también de la pérdida o deterioro de la cosa el poseedor de mala fe en este régimen liquidatorio basado en el enriquecimiento no restituiría sin más los frutos percibidos sino en cuanto estos representasen el valor de la privación del goce del propietario y en cuanto fur en cuanto ladrón pero en el sentido de hurto y no de robo o con violencia responde del caso fortuito como si estuviera en mora los daños se deberían resalcir conforme al criterio del artículo 1107 para el incumplidor doloso de una relación obligatoria pues bien a partir de la litis contestatio si es que se entiende por litis contestatio el traslado de la demanda al demandado o la contestación de la demanda según la jurisprudencia sería el momento a partir del cual cesaría este régimen excepcional mantenido ficción e iuris más que ficción e iuris por inercia histórica por aceptación del modelo romano habiéndose por tanto construido la restitución posesoria sobre el modelo de la reivindicación por simplificar y habiéndose abandonado otras posibilidades de resolver este conflicto la norma posesoria viene siendo considerada un cuerpo extraño un privilegio del poseedor de buena fe un residuo histórico por la doctrina más reciente o por un sector de la misma se habla de una expansión exasperante de las normas que reúnan la liquidación posesoria de los artículos 451 y siguiente la desaparición de otros cánones restitutorios que pudieran llevar a una solución más justa en fin y porque hay situaciones que no la restitución no tiene el carácter preventivo sino un carácter reversivo cuando el título era válido pero se extingue bien para ya les digo que al reproducir este tipo de argumentos ajenos pues puede uno ser circular y para acabar prácticamente espero en esta elaboración que lo que me interesaría que ustedes vieran es eso el esfuerzo por tejer una justificación jurídico material al margen de la tradición romanística hasta que punto la ciencia del derecho civil ha seguido un camino propio en estos depende de los países en Francia pues el código civil es bicentenario y por lo tanto puede hablarse de dos siglos de reflexión doctrinal sobre el código de 1804 en el caso español pues no tanto pero bastante en cualquier caso frente a la inflación de argumentos posesorios se pugna por interconectar restitución y reparación del daño por indemnizatoria descartar cualquier regla de propiedad para justificar la atribución de los provechos en fin estos son dentro de las largas páginas que el profesor Carrasco Pereira dedica al tema los aspectos que más llaman la atención al romanista es decir para ponerse en la piel del otro para ver cómo la fractura que supone la tradición jurídica europea la no continuidad evidente del procedimiento formulario obligaba a una construcción doctrinal que toma elementos del pasado pero que por fuerza ha de buscar otros fundamentos las preguntas por la EBFA o por la Agentum of the City of Health la relación propietaria se las pueden dirigir directamente al profesor José María Miquel que es traductor de las más de 35 o 40 páginas que en el libro de Besterman se dedican al tema o las páginas del libro de Baur ¿no? el Sagenrechte el derecho este es un tema favorito ¿no? de la doctrina alemana y hombre yo creo que tenía un pie diríamos en ese esfuerzo de derecho moderno por buscar un fundamento material al problema pero al mismo tiempo es comprensible más o menos para el romanista en la medida en que sigue privilegiando la posición del poseedor de buena fe e incluso casi como curiosidad justifica en parte algunos tics de los romanistas alemanes modernos ¿no? porque yo cuando trabajaba sobre un problema un falso problema que se leía en Cácer que era lo del titulierte bonefide posesor es decir quizás en las fuentes romanas como se habla tanto de bonefide emptor de comprador de buena fe quizás solo el que posee por un título oneroso adquiere frutos mientras que ¿qué pasa con el que posee a título lucrativo? yo no sabía al no conocer la relación propietaria y poseedor ni el derecho alemán que es que ciertamente esto es lo que está detrás en el derecho alemán la idea de no privilegie usted igual a todo poseedor de buena fe sino mejore la posición del que posee por un título oneroso entonces se lo saben también ¿no? como es lógico el BGB los romanistas alemanes que subconscientemente proyectan sobre las fuentes romanas una doctrina que luego se vio que en fin se ha abandonado la idea de que el bona fide emtor esté mejor que un bona fide posesor los textos no permiten sustentar esa idea una última referencia a lo que les adelantaba sobre el marco el marco común de referencia y estos esfuerzos por construir un derecho privado europeo parece como si ahora la reflexión del romanista no debiera de acabar a veces cuando pone los pies fuera del tiesto y va hacia el derecho moderno pues en los códigos civiles europeos más influyentes sino que hubiera que referirse en cierta medida a estos esfuerzos lo que me llamó la atención y por eso lo hago es que quizás no sé tengo que leerlo más a fondo por la influencia o ese deseo de aproximarse al mundo anglosajón se hayan tomado soluciones del law of restitution de ese sector nuevo porque tampoco es un sector inventado pero que ya tiene carta de naturaleza en el common law y si alguna vez la solución del draft tuviera valor valor de derecho vigente pues desplazaría absolutamente lo que les estaba diciendo y instauraría en materia de restitución de frutos un modelo inspirado solamente en la idea de enriquecimiento el derecho de enriquecimiento sería la única guía para resolver la liquidación posesoria y cesaría por tanto la posición privilegiada del poseedor de buena fe yo lo que si he llegado a leer es que los autores del draft discuten como policy como una materia sobre la que hay que tomar una decisión que el poseedor de buena fe deba ser preferido al auténtico al propietario para no extenderme aquí quisiera leerles solamente el el artículo el artículo a ver sí vamos a ver el artículo 8 porque corresponde al libro octavo 7 porque corresponde al capítulo séptimo y 101 esta forma ahora de bautizar los artículos de los de los cuerpos legales 8 7 101 y entre paréntesis 1 porque es el párrafo primero dice las consecuencias esto la traducción al castellano tiene un especial valor por las diferencias conceptuales entre el derecho entre el derecho en inglés si se quiere y nuestra terminología jurídica de manera que el esfuerzo que ha hecho Valcuesta Gastaminsa un catedrático de mercantil por hacer un volumen pues no es una simple traducción del inglés al español sino a nuestras categorías que eso es bastante más útil buscar categorías que no nos resulten hostiles las consecuencias derivadas de que el poseedor tenga que restituir la cosa al vencedor en el juicio sobre la posesión se limitan a remitir a la regulación que corresponda en otro libro cuando haya actuación benevolente de un tercero se aplicará el libro quinto dedicado a la gestión de negocios ajenos cuando los bienes poseídos se hayan destruido o hayan sufrido daños imputables al poseedor se aplicarán las reglas generales de la responsabilidad por daños del libro sexto y finalmente la restitución debida por el uso los frutos o cualquier otro beneficio obtenido por el poseedor durante su posesión deberán decidirse conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa del libro séptimo del draft o sea que este es un artículo de puras remisiones en lugar de un régimen propio de un régimen privilegial para el poseedor de buena fe se limita a daños el capítulo de daños si hay gestión de negocios ajenos pues el capítulo el libro quinto si hay enriquecimiento si hay frutos o beneficios por el uso de la cosa reglas del enriquecimiento sin causa un desplazamiento una remisión directa a estos otros libros del draft sin entrar en mayores comentarios el comentarista considera el colaborador no es directamente de Eduardo Valpuestas pero uno de sus colaboradores el que es encargado de extractar este libro considera un notable acierto esta regulación de la liquidación de situaciones posesorias mediante la mera remisión a las reglas generales diciendo lo contrario no hace sino convertir en confuso algo que debería ser bastante sencillo yo creo que se quita un poco el tema de encima también por la extensión de la obra que es una simple guía de lectura para orientarse entre las 4.700 páginas del draft y yo todavía no tengo ya les digo una opinión propia sobre si hay que mantener a toda costa un régimen basado en el privilegio del poseedor de buena fe como es tradicional y enlaza en la tradición romana o si estas otras tendencias pues merecen o o si ser tenidas en consideración esto sería lo que el derecho moderno le ofrece al romanista es decir contaminarse uno con este tipo de consideraciones para volver a las fuentes romanas algo que teníamos prohibido cuando en los años 80 o cuando la metodología crítica esto solo conducía a una mala interpretación contamínese uno que es algo en fin el cerebro pues tiene una plasticidad que yo creo que permite está uno más equipado yo creo para entender más problemas entender más conflictos y ver hasta qué punto la solución de las fuentes no caer solo en la fascinación que nos produce pues dice Ulpiano dice Pablo dice Juliano sino incluso acabar viendo cómo tiene incluso más valor porque tiene un bagaje de problemas más amplio en la cabeza bueno pues en este camino de vuelta la perspectiva romana del restituere como dijimos está desconectada de cualquier fundamento jurídico material se reconduce a la eficacia material de la litis contestatio el efecto procesal el efecto preclusivo y el efecto material las prestaciones accesorias y aunque le molestase a Cácer yo creo que Emilio Vetti con su talento dogmático para aproximarse a las fuentes romanas decía separemos efectos negativos y efectos positivos en la litis contestatio no estaríamos ante los primeros los efectos negativos cuen lo di excludere un secondo acto di exercitio la preclusión asociada a la litis contestatio sino ante efecti di indole positiva de la litis dependencia destinati ad evitar al actor destinados a evitar al actor ogni prejudicio que la durata del proceso persistesa produrrebbe a su ocarico efectos positivos destinados a que la prolongación del proceso que no sería agobiante en el mundo del procedimiento formulario donde yo no creo que hubiera que temer demasiado que pasa entre la litis contestatio y las sentencias sino un tanto anómalo además hay la morse litis en fin pero sea como fuere que la duración del proceso no corra en contra del actor lo que nos ofrecen las fuentes romanas es una retroacción una retroacción para conjurar ese efecto con tiempo se examinarían las 34 fórmulas a las que pasó revista Cáser en su obra Restituere al Proces que están la obligación de restituir como objeto del proceso pero me quedo con una síntesis a ver si de estas 34 fórmulas procesales sacamos como si fueran pues algunos modelos las reducimos a unos pocos modelos fáciles de retener en los bona fide judicia en los procesos de buena fe recuerden la acción empty la que protege al comprador la acción mandati en el contrato de mandato la acción de gestión de negocios la acción derivada del contrato de sociedad la acción prosocio de la fiducia del depósito la acción reyuxoria para la liquidación de la situación total incluso aunque sea con inicio extraordine la reclamación de los fideicomisos por tanto en los bona fide judicia y en las acciones in rem en las acciones que se dirigen contra las cosas que dañan vida a los que llamamos hoy derechos reales y en los restantes judicia arbitraria no provenientes de delito porque hay una acción que no es real sino es una acción persona de las que citaré acciones de buena fe acciones sin rem y demás judicia arbitraria no provenientes de delito además de en las acciones de derecho estricto dirigidas no a una querta res a una cosa determinada sino dirigidas no son diez mil sestercios sino dirigidas a obtener el quantia res est según los sabinianos es decir dirigidas a un incertum en estos casos perdonen que repite acciones de buena fe acciones sin rem acciones de derecho estricto dirigidas a un incertum por simplificar se debe dar al actor el restituere medido a partir del momento clave del comienzo de la litispendencia el actor deberá conseguir todo aquello que habría obtenido si la cosa u otra prestación reclamada le hubiera sido devuelta en el momento de la litis contestatio a diferencia de esto en las acciones arbitrarias provenientes de delito por ejemplo la acción quod metus causa para sancionar al que se ve obligado a negociar por miedo en los interdictos de precario un debis y utifrui prohibitus eseriquetur quod via uclam el interdictum fraudatorio la operis nobi el interdicto de obra nueva en estos casos acciones arbitrarias provenientes de delito las prestaciones restitutorias se retrotraen al momento del hecho el ofendido debe ser puesto en la situación en que se encontraría si el delito en sentido de delito privado no se hubiera cometido o sea que todo este examen de 34 acciones posibles a las que pasa revista casa se reconducen a dos modelos posibles el término acuo es en unos casos la lidis con estatio en otros en las acciones derivadas de delito privado es la comisión justamente del hecho ilícito yo con todo esto lo que quisiera porque para mi también es un tema no acabado es calibrar ese largo camino que ha recorrido la moderna ciencia del derecho civil desde la codificación hasta nuestros días ese camino es más fácilmente perceptible en los códigos civiles de la primera hornada y es más compleja en aquellos países que tienen un segundo código civil como es Italia la reflexión que supone pasar al código de 42 o en el caso alemán pues la redacción de un código de prácticamente nueva planta pues a final del siglo en fin no hablemos ya de los países que tienen una una codificación pues del siglo 20 y ya la conexión diríamos con esa transición que hay entre el final del modelo del Iuscomune y el comienzo de la edad codificatoria pues ya queda más lejos en el tiempo ¿no? hasta qué punto se puede entender puentes hasta qué punto la argumentación Ius histórica es útil para entender el derecho vigente son las preguntas que me planteo como romanista y bueno pues hasta aquí llega la la exposición muchas gracias aplausos